El día de hoy mi mujer y yo nos lanzamos a la tienda de cosas coreanas en donde pudimos encontrar bastantes cosas chicos, ubicada en la coilonia Nápoles. Esta tienda tiene un gran variado de cosas que podemos encontrar como son papitas, ramen de muchas marcas y de diferentes sabores. Por cierto ahí estaba el ramen más picante de todo el mundo, se supone que al menos es el más picante de todo el mundo. También pudimos encontrar un pasillo de bebidas y jugos, el cual el de mi mujer y el mío fue el favorito. Tenían bastantes sabores muy extravagantes, nosotros nos fuimos por el de mango y el de uva verde. También puedes encontrar otras cosas como unos refris con comida congelada que sinceramente de ahí no nos llevamos nada puesto que nada llamaba nuestra atención. Del pasillo de papitas obviamente teníamos que llevarnos algo para probar pues como es la botana allí en Corea y obviamente agarramos dos. También encontramos la sección de helados en donde nos llevamos varias cosas y el típico vasito con hielo. Al final de todo esto nos formamos ya que había una gran fila ya que esta tienda se hizo bastante viral por el hecho de salir en un TikTok y que los productos realmente son bastante buenos. Al final del día esto fue todo lo que mi mujer y yo compramos siendo un alrededor y un precio aproximado de 500 pesos o 25 dólares al tipo de moneda de cambio, un poco más y un poco menos. Como había bastante gente adentro pues nos fuimos afuera a tomar todo lo que compramos. Mi mujer estaba probando un jugo de uva, un refresco de uva bastante bueno por cierto. Mientras yo estaba probando mi paleta de morazul con fresa que tenía muy poca expectativa ya que mi mujer lo olió y no le gustó a primer instinto. Pero bueno, eso no fue lo importante. Lo importante fue que la probamos y sabía bastante bien. Sabía como a morazul con chicle, no a fresa, pero wow, bastante, bastante bien. El jugo de mi mujer estaba bastante delicioso y bastante rico. Creo que la uva verde es algo que consumen bastante por ahí. Después de eso me tocó probar un bonáis gigante que estaba bastante rico. Pero pasemos a lo importante que son las papitas, al menos para mí. Yo me compré unas papitas de aros de cebolla, las cuales no estaban tan buenas. Para ser sincero les doy un 6 de 10 y sí saben bastante a cebolla. Te dejan un muy mal olor de boca. Mi mujer también probó sus churritos de papita. O sea, no es que las botanas sean malas, pero simplemente no tienen un sabor que yo esperaría a comparación de otras papitas mexicanas. De la sección de jugos también llegamos a comprar otros juguitos. Como se los dije, sabor mango. Este es como un tipo de vitaloe, pero con mango que puta, wey. Sabía 10 de 10, es algo bastante rico. Y tenía trocitos de fruta o de aloe, los cuales hacían un saborcito bastante, bastante bueno. Por otra parte, también mi mujer se compró otro juguito que, si bien también es de mango y tiene trocitos, no sabe aloe. Pero créanme cuando les digo que esto es bastante, bastante bueno. Si tú quieres ir a la tienda, te dejo por aquí la dirección. Y vayan con mucho tiempo porque hay bastante fila, chicos.